El juicio de Dios Es un juicio importantísimo del juicio de Dios, que es la testificación. Y hoy vamos a seguir estudiando aspectos que hacen al juicio de Dios. Estamos en este momento en la gracia de Dios. Tenemos errores, tenemos pecados y vamos a Dios, nos arrepentimos y Él nos perdona. Tenemos que aprovechar este momento de gracia para hacernos fuertes en imitar a Jesús, en ser realmente como Jesús era, porque el tiempo de gracia tiene un fin. Y ese fin es muy pronto. Vamos a estudiar hasta cuándo llega el tiempo de gracia. El tiempo de gracia tiene una hora, un día y un año donde se cierra para todo el mundo. Pero hay como facetas, porque las personas que se mueren, con su muerte se sella su actividad en el juicio. Y entonces sabemos que el tiempo de gracia para nosotros siempre es hoy. Hoy es la oportunidad para ir a Dios. Pero hay un tiempo de gracia para el mundo. El mundo tiene un tiempo de gracia y Dios nos apercibe. Y es bueno que lo tengamos en cuenta, que lo sepamos, porque todo lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer mientras dure la gracia. Cuando Dios diga, el que sea santo, sea santo todavía. Y el que sea inmundo, practique la inmundicia todavía. Esto habrá terminado. Pero para iniciar este programa vamos a hacerlo con una historia. Una historia donde Jesús estaba predicándole a su pueblo y se sentían interpelados, se sentían molestos con la predicación que Jesús traía, porque Jesús traía santidad, Jesús traía amor, Jesús traía desinterés de las cosas egoístas, de la comodidad, de las cosas que a ellos más les importaban y querían matarlo. Entonces, en un momento Jesús decidió dejar el pueblo de Israel y hacer un viaje bastante largo. Estaba en Capernaum. Capernaum se encuentra en Galilea, acá arriba del lago de Tiberias. Lo vamos a agrandar para que se vea mejor. Ahí está Capernaum, se ve mejor. Y tenía que hacer un viaje hacia la tierra fenicia de Tiro y Sidón. No habían autos como hay ahora. Jesús no tenía un carruaje que lo pudiera llevar. Jesús se movía caminando cuando iba por tierra normalmente. Estuve averiguando de cuántos kilómetros más o menos habrá sido ese viaje. El viaje se calcula 130 kilómetros, pero no podemos decirlo con precisión porque no sabemos por dónde se irían los caminos. El camino tampoco es que era como ahora, que hay una vereda, digamos, de cemento o una ruta de asfalto. En el camino había desierto, había montaña y Jesús con sus discípulos quiso ir a ese lugar para matar varios pájaros de un tiro. Por un lado ya lo querían matar y no había llegado su hora. Entonces Jesús, como quien dice, quiso poner paños tibios yéndose y dejando que las cosas evolucionaran con el tiempo. Por otro lado, necesitaba un poco de retraimiento, un poco de descanso. En la tierra de Galilea, de Jerusalén, que lo conocían tanto a Jesús, que su fama se había extendido tanto, lo asediaban de una manera impresionante cada día. Jesús necesitaba un retiro en la naturaleza y entonces fue que aprovechó para hacer una operación comando, podríamos llamarle. Jesús, que es Dios, sabía que en los confines de Tiro y de Sidón había una mujer que necesitaba de él. Había una mujer que era más hija de él que los de su pueblo. Jesús, entrando en estas tierras donde la religión pagana dominaba, donde estaban los templos a los dioses paganos, podríamos decir que yendo a terreno del enemigo, a terreno donde el diablo era el que era adorado en esos dioses paganos, pero él sabía que había mucho pueblo de Dios que no conocía el amor del Padre y que necesitaba de esto, necesitaba conocer. Los judíos se habían encerrado en el orgullo de tener los favores del Padre, pero los favores del Padre eran para compartirlos con todo el mundo. Al llegar Jesús a esta zona, se puso en el camino de una mujer necesitada. Esta mujer tenía una hija que era atormentada por el demonio. Seguramente esta mujer había intentado todas las formas posibles para que su hija pudiera sanarse de esta enfermedad tan terrible. Fíjense que su hija no tenía un problema físico de salud, tenía un problema espiritual. Era el demonio el que la atormentaba. Y la madre, en el amor que cualquier madre normalmente tiene hacia su hija, no había cosa más importante que pudiera desear que su hija fuera sana. Y aunque estaba tan lejos, la fama de Jesús se había extendido porque habían muchos judíos que vivían en esta zona. Lógicamente que en porcentaje a los del lugar eran pocos. Pero habían llegado las noticias, este llamado Jesús cura todas las enfermedades, de ricos como de pobres. No discrimina a nadie. Jesús quería darle lecciones a sus discípulos y ya lo venía haciendo. Era difícil quitar el prejuicio, quitar las barreras que los seres humanos, que los religiosos de su época habían creado para no amar, para no llegar con las cosas de Dios y con el amor del Padre a los pueblos paganos. Jesús ya había hecho el milagro con el centurión, pero el centurión era una persona de Dios, una persona bondadosa con el pueblo de Dios. También había hecho el milagro en Samaria, el milagro de comunicar las cosas de Dios a un pueblo que tenía la puerta cerrada del pueblo judío. Pero los samaritanos eran hijos de Jacob y si bien habían sido discriminados del pueblo de Dios, tenían un pasado común y también esperaban al Mesías. Ahora Jesús, como dicen muchos jóvenes, se zarpó. Se fue a donde adoraban a dioses paganos, a gente que no tenía nada que ver con Dios. Esta mujer era cananea, esta mujer era griega, seguramente no conocía las cosas de Dios. Pero había tenido ese testimonio de un hombre que sana a todos, de cualquier enfermedad, sean ricos, sean pobres, sean viejos, sean niños. Y la fe se encendió en esta mujer. Vino a Jesús a pedirle sanidad para su hija. Y Jesús, como habría hecho cualquier judío, hizo el que no se compadecía de ella. Hizo como que no la escuchaba, como que no le tomaba atención. Su corazón latía en amor hacia toda la humanidad que estaba representada por esta mujer y su hija. Pero para darle una lección a los discípulos, siguió caminando y hizo como que no le interesaba nada de esta mujer para ejemplificar una actitud que era real en el pueblo de Dios. Entonces los discípulos se incomodaron y dice, Señor, despide a esta mujer, nos está siguiendo, clamando por ti, despídela. Como quien dice, está bien que no sanes a su hija, pero échala para que no nos esté molestando con sus declamaciones. Entonces Jesús, respondiéndole de manera recia, como quizás lo habrían hecho los religiosos de su tiempo, le dijo a la mujer con cierto aire de desprecio que las bendiciones de Dios eran para sus hijos. Pero le dijo algo más, le dijo, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los discípulos habrán interpretado que las ovejas perdidas de la casa de Israel eran para los israelitas que estuvieran extraviados, pero se refería a las ovejas que la casa de Israel había perdido por no compartir las cosas de Dios. Ella estaba entre ellas a las que Dios quería llegar con su bendición. La mujer siguió clamándose, echó a los pies de Jesús y Jesús le dijo, en la casa la comida se sirve a los hijos, no a los perros. Si esta mujer no hubiera tenido fe, se habría sentido discriminada y habría sentido el desdén de Jesús. Pero en vez de sentir el desdén de Jesús, sintió que en el corazón de Jesús había toda la disposición para cumplir su anhelo. Y le dijo, los perros comen de las migajas que caen de la casa de sus amos. Yo también tengo derecho a tu bendición. Y entonces Jesús había logrado lo que quería, demostrar que hay personas que muchas veces no nos fijamos en ellas, que muchas veces no las vemos, no las tenemos en cuenta, pero que son más hijas de Dios que cualquiera de los que decimos ser hijos de Dios. ¿Qué fe tuvo esta mujer? Y Jesús la reconoció y le dijo que su hija sería sana tal cual como ella anhelaba y ponderó su fe. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario evento! Los discípulos quedaron meditando en esto y les sirvió porque cuando a ellos los persiguieron, cuando a ellos no los dejaron hablar más de Jesús en el pueblo de Israel, entonces ellos se acordaron de Jesús cuando había salido a predicar al mundo y ellos tomaron su ejemplo. Esa lección les sirvió muchísimo. Ahora nosotros ¿no será que necesitamos un milagro de Jesús de esta manera? En el caso mío, gracias a Dios, nací en una familia cristiana, mi madre y mi padre me dieron todo lo mejor para que yo pudiera seguir a Jesús y yo desde niño soy un enamorado de este Jesús. Pero eso no quita que el diablo se las arregla para que en nuestra vida hayan manchas, manchas que él ha logrado realizar, que se encuentran metidas en nuestras fibras y hemos seguido a Dios, hemos hecho decisiones por Dios, pero sabemos que nuestro carácter dista mucho de ser como el de Cristo es y no nos podemos conformar con esto, no podemos darnos la concesión estando en los últimos tiempos de este mundo donde tenemos que reflejar el carácter de Cristo en hacerlo de una manera tan opaca. ¿Por qué no hacemos como esta mujer? ¿Por qué no nos tiramos a los pies de Jesús clamando para que él y disculpen la emoción pero esto toca mis fibras más íntimas porque realmente necesito un milagro en mí. yo estoy hablando de Dios y sin embargo todavía tengo un carácter que no es como el que Dios quiere que tenga. Necesitamos ese milagro que Jesús hizo. Quizás el demonio no puede tomar control de nosotros en muchos casos quizás sí gracias a Dios en mi caso yo creo que tengo el control y que le pertenezco a Jesús yo soy una oveja de Jesús yo escucho su voz y yo trato de seguirlo lo sigo de hecho y es hermoso siento sus bendiciones él provee para mí agua provee para mí comida provee para mí el vestido provee para mí un camino por el cual me lleva provee para mí la salvación cuando me extravío seguido como esa ovejita desobediente pero siento que ya no nos podemos conformar con esto sabemos que tenemos que tener un carácter como el de Cristo hemos pasado la mitad del penúltimo mes del año y no es una buena ocasión para las cosas que no hicimos en todos los años atrás digamos bueno antes que termine el año voy a tratar de ser intensivo en perseguir esto que tanto me hace falta si lo hacemos con fe si lo hacemos no pidiendo solamente que Dios conteste nuestra oración sino en nuestras pocas fuerzas tratar de contestar con todo lo que podamos esta oración Jesús Jesús nos va a ayudar sin lugar a dudas y por eso es que presento este tema a los que presentamos la palabra de Dios y predicamos el poder de su palabra quizás el hecho de reconocer de que nos falta tanto muchas veces termina pareciendo una contradicción porque este me viene a hablar de la palabra de Dios y sin embargo la palabra de Dios no ha terminado de ser eficaz en él bueno es mejor reconocer la verdad que mentir que decir no yo ya estoy yo estoy limpio yo soy blanco yo ya he emblanquecido mis ropas en la sangre del cordero en parte sí no lo vamos a negar hemos emblanquecido nuestras ropas en la sangre del cordero porque el diablo quiere lo peor para nosotros y el hecho de estar aquí a los pies de Cristo para comunicar su mensaje es una gran cosa pero tenemos que purificar todo nuestro corazón no puede haber ningún tipo de mancha en nosotros en nuestro carácter y ese es el llamado vamos a ver qué dice Jeremías Jeremías el capítulo 8 de Jeremías es extraordinario por favor léanlo por razones de tiempo elegí algunos versículos les dirás a sí mismo así ha dicho Jehová el que cae no se levanta el que se desvía no torna a camino porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina aguardan el tiempo de su venida más mi pueblo no conoce el juicio de Jehová pasóse la ciega acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos nos da una idea de la tierra va recorriendo su derrotero alrededor del sol dando vueltas sobre sí misma el proceso de la vida marcha las las semillas germinan crecen dan fruto y nosotros seguimos siempre igual pasóse la ciega acabóse el verano y no hemos sido salvos bueno tratemos de no llegar a fin de año y decir no ya es tarde lo que tenía que hacer no lo hice todavía estamos a tiempo en el programa pasado de Dilo al Mundo el sábado pasado Noé junto al tío David examinaron las cuestiones políticas los acontecimientos que están sucediendo en el mundo y estamos en el final de los tiempos los que estudiamos las profecías con la profecía de Daniel 2 no más ya vemos que hace muchos años estamos en las uñitas de la imagen o sea estamos en tiempo de descuento vamos a ver por el libro de Apocalipsis hasta cuando llega la gracia de Dios hasta cuando llega el sellamiento de los hijos de Dios sabemos que todos los habitantes de este mundo van a recibir o la marca de la bestia o el sello de Dios y una vez que esto ocurra listo se termina todo se termina el mal viene Jesús y pone fin a este a este periodo donde el mal existió en el planeta y como vamos a estudiar el libro de Apocalipsis les recomendamos la gente que esté interesada en indagar en cómo se relacionan los símbolos de Apocalipsis en entender Apocalipsis a la luz de toda la Biblia está el libro de Noé ya está disponible para la gente de Santa Cruz aquí en Bolivia en cuatro librerías céntricas en la librería Alma Mater que se encuentra en la calle Ingabi 14 en la librería Lorena que está en Ingabi casi esquina Independencia en librería El Buen Saber en la calle Libertad al 283 y en un puesto librero que está enfrente de una de las esquinas de la plaza entre la calle Ayacucho e Independencia me refiero a la plaza 24 de Septiembre enfrente de una de las esquinas de la plaza 24 de Septiembre como hay varios puestos es el puesto que está a cargo de la señorita Priscila pueden preguntar por ella en todo caso dice Apocalipsis 7 después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios ¿qué vemos aquí? el tiempo ha madurado están los cuatro ángeles que están reteniendo los vientos ¿qué son los vientos? son grandes plagas grandes acontecimientos que van a hacer perder el equilibrio que hay en la tierra que van a que van a cambiar las posibilidades para la vida en la tierra se van a terminar y están estos cuatro ángeles protegiendo a la tierra de cualquier ataque del enemigo porque el enemigo ya había destruido este planeta si fuera por él el mismo ser humano bajo la influencia del enemigo lo habría hecho y entonces estos ángeles están reteniendo los vientos de conflictos tremendos de bombas atómicas que ya se habrían largado y habrían aniquilado nuestro planeta pero también estos cuatro ángeles dice a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar ellos son los que guardan el equilibrio que Dios quiere para nuestro planeta cuando tenga que haber castigo ellos ejercerán el castigo y mientras tanto ellos están protegiendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios dice un ángel muy importante a estos cuatro ángeles que están encargados de proteger a la tierra eso es Apocalipsis 7 en Apocalipsis 8 vemos desde el versículo 6 y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde en el capítulo 7 veíamos que se les se les pide a los ángeles que retengan los vientos hasta que sean sellados los hijos de Dios y se dice que no hagan daño ni a la tierra ni al mar vamos a la placa anterior para repasarlo en lo que está marcado en verde dice no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles Dios está cuidando el ecosistema en el que estamos pero acá hay siete trompetas que aperciben sobre el juicio de Dios que viene y los hijos de Dios para el toque de la primera trompeta ya deben estar sellados ¿por qué? porque esos ángeles que no iban a hacer daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que fueran sellados los hijos de Dios aquí ya permiten que al toque de la primer trompeta se queme una tercera parte de todos los árboles que hay en el planeta y toda la hierba verde las trompetas son apercibimientos al pueblo de Dios para decir que el juicio de Dios es inminente entonces aquí vemos dos cosas si es un apercibimiento quiere decir que hay misericordia de Dios por eso no son destruidos todos los árboles hay misericordia de Dios todavía hay posibilidad de que alguna gente que por distintos motivos quizás no había conocido el amor de Dios quizás había sido engañada y se había tergiversado el amor de Dios en ellos bueno Dios sabe quién es todavía hay tiempo para algunos la gran masa de los hijos de Dios ya está sellada porque la señal es clara no hacer daño a los árboles ni a las aguas ni a la tierra hasta que no hayamos sellado a los hijos de Dios acá vemos que se que se quema la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde esto está pronto a ocurrir y los que hemos conocido y tenemos la responsabilidad de predicarle a los que no han tenido esa bendición estamos entre los primeros que o vamos a ser sellados para Dios o vamos a recibir la marca de la bestia en Apocalipsis 8 vemos el devenir de los demás ángeles que tocan su trompeta dice el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de los barcos fue destruida el tercer ángel tocó la trompeta cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas primero fue en el mar y ahora ya se toca las fuentes de las aguas dulces las que tomamos el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas de manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba el día durante la tercera parte y también la noche de la misma manera los que no conocen el poder de Dios creen que el hombre puede sostener este planeta que ya no da para más este planeta se está sosteniendo por la actividad de los ángeles que están frenando los vientos que sobre él vienen pero ya no se frenan más aquí según Apocalipsis se entra a tocar trompeta tras trompeta y los grandes desastres vienen sobre la tierra pero todavía hay misericordia de Dios para algunos a los cuales todavía no había llegado y Dios mediante estos llamados de estas cosas que van a suceder va a llamar hasta al último de sus hijos pero dice la Biblia cuando termina el plazo de gracia para toda la humanidad aquí con cada trompeta y todo los que eran hijos de Dios que conocían ya tienen que estar sellados pero Dios va por los últimos hijos que no habían conocido por aquellos que puede traer así de alguna manera el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes y les fue dado que no los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas tenían cabello como cabello de mujer sus dientes eran como dientes de león tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión dice que cuando el quinto ángel tocó la trompeta vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo ¿qué quiere decir esto? en la biblia los que estudiamos y conocemos un poquitito los símbolos sabemos que la estrella son los ángeles esta estrella que cayó del cielo era el mismo diablo que cayó para ser su última obra destructora y maligna Dios lo echó ya definitivamente del cielo y entonces como dice la biblia sabiendo que tiene poco tiempo vino sobre esta tierra a hacer lo que Dios le permite hacer porque Dios es el que tiene la última palabra en todo y acá se le permitió abrir el pozo del abismo ¿quiénes salen del pozo del abismo? bueno también los que hemos estudiado la biblia yo en este en este momento no voy a abundar pero los que lean el libro de Noé también pueden tener amplio fundamento de dónde y por qué decimos esto estos son los demonios que Dios los tiene presos en el abismo y que salen para hacer lo que Dios les ha permitido no les permitió matar a nadie solamente picar como si fueran escorpiones y solamente a los que no tienen el sello de Dios es la última oportunidad que tienen los que no recibieron el sello de Dios de reconocer de reconocer a Dios cinco meses de tormento como si escorpiones los picaran hemos visto en el pasado que Dios haya hecho cosas así extraordinarias para poder salvar a sus hijos no de esta manera y no de una manera así extendida sobre todo los que no tienen el sello de Dios en sus frentes aquí nos muestra que que ya hay gente sellada que está protegida por Dios el grueso del pueblo de Dios ha sido sellado pero si de toda la masa que queda Dios puede rescatar a alguien más lo va a hacer a cualquier costo cinco meses de tormento bueno por ejemplo Jonás quiso huir de Dios Jonás era un hijo de Dios pero se rebeló contra Dios no lo entendió y no soportó la idea de hacer algo que Dios le había mandado como no lo entendía no lo quería hacer y entonces quiso huir de Dios pero era era un hijo de él y Dios no permitió que Jonás se perdiera lo hizo tragar por un pez muy grande y allí en la panza del pez quizás en el estómago del pez Jonás pudo orar y Dios lo pudo salvar el rey Naucodonosor se humillaba ante Dios cuando Dios se mostraba ante él de manera milagrosa de manera digamos que que no quedaba otra que humillarse bueno él se humillaba lo reconocía a Dios pero luego se ponía por sobre Dios mandaba que todo el mundo adore a Dios si Dios no no obliga a nadie a adorar a Dios como él podía mandar que obligatoriamente adoren a Dios entonces Dios fue tratando de hacer un proceso en este rey pero este rey era duro estaba a cargo de él el imperio mundial más importante que haya habido y precisamente Babilonia Babilonia era confusión en su cabeza y entonces Dios después de percibirlo tuvo que trastocar su sentido y que convertirlo como si fuera una bestia durante siete años y así aún sin el sentido pudo recibir el espíritu de Dios pudo hacer un proceso y luego de esto pudo recobrar el sentido y glorificar a Dios 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 hace lo que sea por cada uno de sus hijos para salvar a cada uno de sus hijos y nosotros tenemos que ser sus testigos aquí en la tierra lo vimos en el programa pasado pero para ser sus testigos necesitamos tener un carácter como el que él tiene y muchas veces no lo tenemos en Apocalipsis 9 dice el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres de la tierra el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones yo oí su número así vi en visión los caballos y sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego de zafiro de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego humo y azufre por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salían de sus bocas pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban aquí en apocalipsis 9 vemos a un ejército de doscientos millones es preciso se da una hora un día un mes y un año y también se dice que viene un ejército de doscientos millones de jinetes que matan a la tercera parte de los hombres estos son los ángeles de Dios los ángeles de Dios que ejercen el control de todo lo que pasa en este mundo y acá reciben la orden de matar a una tercera parte de los hombres acá vemos que ya se terminó el tiempo de gracia ¿por qué? porque dice que desata a esos ángeles que estaban atados para la hora día, mes y año y que se les había dado el poder de matar a la tercera parte de los hombres tenemos una confirmación más de que se acabó el tiempo de gracia porque en el versículo 20 en adelante hasta el 21 dice y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro de plata de bronce de piedra de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus hurtos ya nadie más se arrepiente ha terminado la gracia de Dios y los invito a leer el libro apocalíptico porque se refiere para el tiempo del fin el libro de Joel en su capítulo 2 ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ante esta situación ante esta información que tenemos que vemos de que de que todo viene ya sin pausa de que estamos en el fin del fin el libro de Joel es inspirado por Dios para estos últimos tiempos por eso se dice que es un libro apocalíptico en el capítulo 2 es lo que nosotros debemos hacer tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra como sobre los montes se extiende el alba así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones delante de él consumirá el fuego tras de él abrazará la llama como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrá quien de él escape su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán como estruendo de caballo saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume las hojarascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla delante de él temerán los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes como valientes correrán como hombres de guerra subirán el muro cada cual cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo ninguno estrechará a su compañero cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán irán por la ciudad correrán por el muro subirán por las casas entrarán por las ventanas a manera de ladrones delante de él temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible y quién podrá soportarlo vemos el paralelo con Apocalipsis 9 donde este ejército que responde a Jehová en contraposición con el ejército de la quinta trompeta que responde al diablo ejecuta la sentencia de Jehová 200 millones de ángeles se hacen cargo de eliminar a la tercera parte de la tierra y esto es el comienzo de la destrucción total en la continuidad del libro de Joel Dios dice por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo me impresionó esto Dios nos muestra lo que se viene y nos dice ahora ahora que está mi gracia ahora que hay tiempo conviértanse lloren ayunen jiman y clamen pónganse las barbas en remojo podríamos decirlo en otro lenguaje dice que Dios es misericordioso está esperando por nosotros y que se duele del castigo Dios no es un Dios frío al que no le importan sus hijos quien sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios tocad trompeta en Sion proclamad ayuno convocad asamblea reunida al pueblo santificad la reunión juntad a los ancianos congregad a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo probio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella porque han de decir entre los pueblos donde está su Dios por eso me siento acariciado por Dios al reconocer de que no tengo su carácter Él aquí convoca y manda a convocar a todos a los niños a los que maman a los viejos a los sacerdotes a todos a todos nos hace falta que Dios pueda imprimir en nosotros su carácter Él ha prometido cuando Él dijo escribiré en su mente y en su corazón mis mandamientos se trata de esto se trata de que Dios cambie eso que nosotros quizás no podemos hacerlo por nosotros mismos pero Él no lo va a hacer sobre quienes no lo clamen sobre quienes no lo deseen con todo su corazón salga salga de su tálamo el novio salga la novia o sea si están en luna de miel interrumpan la luna de miel en el lenguaje de los que hemos trabajado en diario paren las rotativas las rotativas que imprimen el diario normalmente una vez que está todo el material armado que se ha puesto las películas que son como un sello que imprime sobre el papel rápido se trata de que imprimir y salir con la noticia lo antes posible no separan las rotativas porque sí no más pero cuando hay algo que es tremendo algo que que es más importante que todo lo que se está imprimiendo ahí se para y se incluye quizás una noticia de último momento cuando realmente es importantísima bueno esto es así tocá trompeta en Sion proclamá ayuno ya lo había dicho lo vuelve a repetir convocá la asamblea reunida al pueblo santificá la reunión juntá a los ancianos congregá a los niños a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo que no tengan que burlarse los paganos de nosotros diciendo donde está tu Dios que no haya entre nosotros no pero el hermano tal me miró mal o no me contestó bien o saquemos las pequeñeces de entre nosotros pidámosnos perdón no dejemos que haya nada que inhabilite a Dios a poder hacer su obra en nuestro corazón si Jesús caminó tanto para ir por un alma pagana por un alma que no pertenecía a su pueblo pero él conocía que era una hija suya y no la dejó sin lo que ella anhelaba y necesitaba y puse este ejemplo porque no curó cualquier enfermedad sacó al demonio es el demonio el que nos tiene presos muchas veces en un carácter que no es de Dios en una voluntad que sucumbe vez tras vez a ciertos pecados pues Dios está a la puerta y estamos a tiempo antes de fin de año ahora estamos a tiempo y Jehová solicito por su tierra perdonará a su pueblo responderá Jehová y dirá a su pueblo he aquí yo os envío pan mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones pan el cuerpo de Jesús en nosotros aceite el Espíritu Santo mosto la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán sus frutos vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre todos lluvia temprana y tardía como al principio esto se está refiriendo al Espíritu Santo y después de esto por si hubiera alguna duda dice derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre fuego y columna de humo y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual Él habrá llamado este es el mensaje que el Espíritu Santo pone en mi corazón para compartir con todos ustedes si pueden por favor vayan a leerlo por ustedes mismos lean Jeremías 8 lean Joel 2 lean Apocalipsis traten de entenderlo todo les dejo por último la placa donde pueden conseguir los que estén aquí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia este libro que los va a ayudar a entender de una manera mucho más completa el libro de Apocalipsis necesitamos comprender esto necesitamos alimentarnos con el alimento que Dios ha puesto para nosotros cabe recordar que este libro se encuentra disponible de manera gratuita para todo el mundo en diloalmundo.org allí lo pueden descargar lo pueden imprimir lo pueden tener en sus dispositivos móvil o leerlo de manera digital pero la gente que lo quiera digamos en físico que quiera subrayarlo que quiera bueno cada cual tiene su utilidad puede conseguirlo en Santa Cruz de esta manera y si Dios nos permite vamos a ir extendiéndolo a otras ciudades de la misma manera si hay hermanos si hay gente que quiera colportar este libro puede comunicarse al teléfono de centro de distribución ahí le estaremos respondiendo lógicamente para para colportar este libro lo mejor sería primero leerlo para para poder darlo a los demás primero lo tenemos que tener nosotros y y tener digamos la manera de acreditar que que sos un hermano o una hermana que 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 es consecuente digamos que 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 podemos tener confianza en él en que pueda ir con este material que realmente es un material santo pero esto no quiere decir que que vamos a poner un vos sí vos no sino simplemente de que realmente poner este material en manos de hermanos que que sepan lo que hacen ¿no es cierto? y que puedan tener buen testimonio en en sus comunidades para para finalizar este programa no puedo hacer más que lo que hago siempre que es darle la gloria a Dios que extraordinario nuestro Dios como nos apercibe como nos muestra lo que viene y no deja de mandar sus sus llamados de amor él dice yo puedo hacer la obra en ti tú no puedes pero yo sí puedo el mano el malo nos da un mensaje contrario dice tú puedes cuando lo que nosotros podemos hacer es muy limitado si nosotros hubiéramos podido por nosotros mismos no hubiera hecho falta que Jesús hubiera venido a morir por nosotros Jesús nos manda que hagamos todo lo que nosotros podemos y de esta manera mostraremos que lo elegimos a él y lo habilitamos para que él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer dice si no te lavare no tendrás parte conmigo necesitamos que él nos lave necesitamos pasar como Pablo que decía maldito hombre de mí que lo que no quiero hacer esto hago a decir cada día muero ya no vivo yo vive Cristo en mí que así sea gloria a Dios